Mucho frío en la provincia de Chaco, así amaneció el día de hoy. Para algunos les sorprendió este frío, otros ya estaban preparados. Nosotros nos preparamos con un café, porque así hay que estar y así hay que pasar este frío. Le consultamos a la gente qué opina al respecto y si le gusta el frío o el calor. ¿Cómo anda? ¿Cómo se abriga para este frío? Hace mucho frío, hay que abrigarse con lo que hay. ¿Y tenías ya preparada la ropa o no? Por ahí sí, por ahí no. Hay que sacar todo. Y sí, nos queda otra, mucho frío. ¿Qué le pareció este frío? ¿Le sorprendió? Bastante, sí, hace mucho frío. Buen día, ¿mucho frío? No, no, está bien. ¿Se abrigó bien hoy? Sí, señorita, sí. Gracias a Dios. ¿Qué le pareció este frío? ¿Se lo sorprendió? No, porque estaba anunciado. Decía que iba a hacer mucho frío, estábamos esperando a que viniera. ¿Ya tenía la ropa afuera? No, la busqué, la tenía guardada. ¿Uno siempre guarda? Por supuesto, lo que guarda siempre tiene, decían las abuelas. ¿Qué le parece que le gusta más, el frío o el calor? El calor, toda la vida, sí. ¿Y ahora sale un poco más o se queda un poco en la casa? Y por la edad me quedo en casa, más que nada. Nunca fui muy salidora, así que ahora menos que menos. Está lindo, yo soy de Buenos Aires. Buenos Aires hace mucho más. ¿Verdad? Acá está re bien, vení, estoy re feliz en Chaco. ¿Vinó preparada para el frío? No, pero más frío hace en Buenos Aires. Vinimos preparada, porque vinimos los bolsos llenos de abrigos y todas esas cosas. Sí, vinimos así a frío. Preparada, porque la verdad ya hace, pero el doble del frío que acá. Y dijimos, bueno, vamos a ir, viste, más o menos preparada, porque estábamos al tanto de cómo estaba el... ¿Qué le parece, el frío o el calor? ¿Qué le gusta más? A mí me gusta el calor, porque te podés bañar todos los días. ¿Cómo le está pasando ahora? No, bien, bien, gracias a Dios, sí. Ay, sí, bien abrigado tienen que estar, porque si no, ¿sabés qué, el refrío? ¿Y ustedes en moto? En moto, ¿sabés por qué no podemos salir en el auto? No podemos estacionar, y sin embargo la moto, pues, y va a estar desabrigada. Y con la moto más abrigada tiene que estar, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Tenías ya la ropa preparada o no? Sí, sí, sí. ¿La vio el servicio meteorológico? Sí, porque yo soy chismosa, miro el programa de canal, viste, a la mañana, entonces hoy va a ser frío, hoy va a ser calor, entonces ya me pongo, ya viste, bien abrigadita, viste, porque me olvidé mi guante. ¿Y sale más con este frío o sale menos? ¿No se queda más en la casa? A veces la necesidad. Hoy, por ejemplo, tengo que salir a pagar las cuentas, algunas cosas, entonces tienen que salir, viste, pero sí. Ahora que hace frío, no vamos a Buenos Aires, tenemos que abrigar más también, viste. En Buenos Aires parece que hace más frío. Sí, por supuesto, así que... ¿Qué le gusta más, el frío o el calor? El frío, el frío. Está disfrutando. Sí, por supuesto. ¿Y le gusta la sopa de la mujer o no? Oh, yo soy loco por la sopa. Yo en 50 grados yo tomo sopa. Prendo el aire acondicionado y subo adentro y tomo sopa. Yo soy el loco de la sopa. ¿Y ahora se abrigó mejor? Sí, hay que abrigarse un poquito, mano a mano. Yo por la moto. Pero me gusta mucho el invierno. Me encanta. Entonces, a salir más. Sí, yo una vuelta me fui hasta Pidel Valle y estaba anemando y yo andaba de calzo. Bien abrigadita vine para venir a pagar mis cuotas, mis cuentitas. Temprano vine, ya estuve acá. Y se pone varias ropas, así uno dice la cebolla, ¿no? Mucho abrigo, me pongo el pantalón, me pongo una calza, un jean y después camperita y abajo, ¿cómo se llama este que va con cuello? Ah, polera. Polera. ¿Tenía la ropa preparada o no? Todo, anoche preparé todo, hoy a las 7 ya estuve en el centro, temprano. Bien abrigada. Bien abrigada, sí. Este invierno, pequeño otoño invierno que nos tocó, ¿sale más usted o se queda más en la casa? Sí, cuando salgo a pagar cuentas, sí salgo y cuando salgo también a hacer trámite, así no me quedo en la casa. ¿La sorprendió este frío? Y mire, ahora hace mucho más frío que la primera vez que empezó a caer el fresco, ahora el doble hace frío. ¿Le gusta más el frío o el calor? Me gusta más el frío porque además de eso me da más ganas de trabajar y todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!